La jornada de este jueves, una nueva denuncia se hizo público sobre el hallazgo de una movilidad en el parqueo de la Asamblea Legislativa Pluminacional, que fue entregado por el Ministerio de la Presidencia a la misma Asamblea. Ahora todo apunta de que este vehículo también tenía denuncia por robo en Chile. Con papeles en mano, fue la misma diputada de oposición, Luisa Nayar, quien denunció este hecho, confirmando que el número de chasis coincidía con el documento que obtuvo en Chile, lo que significaba que el auto fue robado en el vecino país. Muy buenas noches a todos. Vamos a empezar, en este caso un comienzo atípico, Miriam, Denise, Daniel. Atípico porque son muchas las cosas que tenemos de último momento y que tenemos que tratar, que de verdad no podemos dar el lujo. Y recién el presidente dio la orden de que la policía investigue. Ha dado la orden a dos de sus ministros para que investigue qué está pasando, tanto en la policía como en aduana con relación a estos autos robados. Está nuestro compañero César Pardo en este momento con la diputada Luisa Nayar para que ella nos explique un poco más esta denuncia. César. Gracias, sí. A ver, una denuncia se hizo público en las últimas horas. Un vehículo acaba de aparecer en la Asamblea Legislativa y bueno, tiene el chasis de robo desde el vecino país de Chile. Para que nos amplíe más la información, tenemos a la diputada Luisa Nayar. ¿Cómo está, diputada? A ver, explíquenos. Muy buenas noches. Realmente indignada y consternada ante esta situación. Vemos que la Casa Grande del Pueblo se ha consolidado como una concesionaria de vehículos chutos y de vehículos robados. Y es en esta lógica que en nuestro rol de fiscalización hemos presentado una petición de informe escrito a la ministra de la Presidencia el año pasado, justamente en el mes de mayo y hemos obtenido una respuesta donde se establece y se adjunta la nómina de vehículos comisados y la institución pública a la que fueron asignados. Esto desde el mes de noviembre del año 2020 hasta el 27 de junio del año 2022. Las instituciones beneficiarias son el Ministerio de Defensa y la Asamblea Legislativa. Dentro de los vehículos de la Asamblea Legislativa, aquí consta en el numeral 5, un vehículo marca Kia tipo Cerato, color plomo, con minuta de fecha 3 de junio del año 2022, con número de chasis KNAFZ 411 AD501-6368. El cual, justamente corroborando con las páginas públicas que existen dentro de Chile, se ha contatado que este número de chasis tiene una denuncia por robo en el vecino país. Acá tiene que haber responsables directos y debe darse las máximas sanciones a las autoridades que se han visto envueltas en este hecho delictivo. Y es en esa lógica que exigimos al presidente Arce que de manera inmediata proceda con la destitución de la ministra de la Presidencia, dado que ha sido ella quien ha hecho la adjudicación y la entrega de estos vehículos a la Asamblea Legislativa Plurinacional. No solamente esto, sino que también tenemos que, diprobe, ya debiera estar presente hacia adentro de la Asamblea Legislativa, de oficio investigando esta situación. Lamentablemente parece ser que no van a llegar, motivo por el cual en el transcurso de las próximas horas nos haremos presentes en diprobe para sentar esta denuncia y que se apertura la investigación respectiva. Diputada, si bien los asambleistas tienen la obligación de fiscalizar y controlar todo esto, usted tiene la nómina, acá lo vemos. ¿Cómo llega esta denuncia a sus manos? Nosotros hemos hecho una investigación, justamente hemos recibido esta respuesta de petición de informe a través de nuestro rol de fiscalización. Se nos hizo llegar una denuncia anónima en relación al tema de la información que se contata en la página pública con el gobierno de Chile. Contatamos esta información, cruzamos los datos y es a raíz de esa situación que hemos descubierto este delito en flagrancia. Aquí ya no tienen vergüenza los burócratas de la Casa Grande del Pueblo y no podemos permitir que sigan suscitándose este tipo de hechos que son realmente vergonzosos. La semana pasada o en días previos ha suscitado la denuncia de un vehículo robado entregado al CONAMAC y el día de hoy tenemos un vehículo que ha sido entregado a la Asamblea Legislativa Plurinacional que también ha sido robado en el vecino país. No solamente nos dejan en vergüenza nacional, sino que también esto trasciende nuestras fronteras y nos dejan en vergüenza internacional, dejando y otorgando este tipo de vehículos robados hacia movimientos sociales, pero también hacia instituciones públicas del país. En este caso, diputada, entonces, Diprobe tendría que hacerse cargo de todo esto primeramente y también fiscalizar llegando a la Asamblea Legislativa. ¿Qué les han dicho hasta el momento? ¿No hay nada? ¿No hay respuesta? Nosotros esperábamos que ya Diprobe se hubiera hecho presente hacia dentro de la instancia legislativa. De hecho, se comunicó esto a los policías de la Asamblea. Lamentablemente no han accionado, motivo por el cual en el transcurso de las siguientes horas estaremos presentándonos en Diprobe para que se lleve adelante las investigaciones pertinentes, pero sobre todo que caigan con todo el peso de la ley a los delincuentes que están otorgando vehículos robados a los movimientos sociales. No se han apersonado en este momento a la Asamblea Legislativa, entonces estaremos a primera hora de la mañana dentro de Diprobe, adjuntaremos o presentaremos como prueba esta nómina, toda la respuesta en realidad a la petición de informe porque hay otros hechos irregulares que están dentro de esta respuesta, como por ejemplo el hecho de que existe un viceministerio de coordinación con movimientos sociales que es el encargado de elaborar un informe para ver a qué organizaciones sociales se les entrega vehículos y a cuáles no, y acá justamente tenemos que existen más de 30 vehículos que se han entregado a organizaciones sociales afines al movimiento al socialismo. Llámese COP, llámese CEDSUD-CV, llámese movimientos de mujeres en el alto, y esto ha sido puesto en conocimiento en el transcurso de las últimas horas, así que esperamos que se les sancione. Bueno, gracias diputada. Y miren, compañeros, yo tengo la nómina y esto también se va a presentar Indiprove en las próximas horas. No se hicieron presentes, eso es lo que más está observando la diputada de oposición y lo que están llamando bastante, pero bastante la atención. Vamos a seguir investigando este caso, compañeros. Retorno con esta información hasta los estudios centrales. Gracias, eso es lo mismo a la diputada Nayar. Y de inmediato, por favor, vamos a tomar ya el contacto a través del Zoom con Hugo Bustos, que es el director general de búsqueda del Grupo Búsqueda de Vehículos. ¿Cómo estás, Hugo? Muy buenas noches. Ya estuviste hablando en pasados días con relación al anterior vehículo, el que devolvió el CONAMAC, pero nuevamente aparece este caso. Exactamente. Bueno, el CONAMAC fue mucho más honrado que el gobierno y devolvió el vehículo. El gobierno todavía no entrega el auto a la víctima que está operada en el hospital. Bueno, ¿tú sabes que el presidente Arce ha pedido nombres y apellidos de los responsables de lo que está pasando con relación a estos vehículos donados? Los responsables. Ese vehículo fue robado en el año 2018. Estamos en el año 2023. ¿Usted cree que ese auto que entregó a CONAMAC, después de transcurrido 5 o 6 años, va a encontrar algún responsable? Ese vehículo lo único que tiene que hacer el presidente para tratar de limpiar la escasa buena imagen que le debe quedar que en nada, tomarlo y devolviendo con toda la documentación que tiene a la frontera de Chile en paso no habilitado. Señores de aduana, por carabineros, PDI, le traemos este vehículo, tomen. Aquí está, por favor, llévenselo a la propietaria y firmen nuestra acta de entrega. Es lo único que tiene que hacer, no tiene que hacer nada más. Lo demás es tratar de justificar lo injustificable. Perfecto, Hugo, por favor, si nos podrías dar datos. ¿Tú qué estás realizando también esta investigación? ¿Quiénes son las víctimas de estos vehículos que han sido robados y que ahora han sido donados en nuestro país? Y si tienes el reporte de algunos otros vehículos que quizá también hayan pasado como regalo. Nosotros tenemos 12 vehículos. Lo que pasa es que ahora ya está en el grado de corrupción que la olla se está empezando a destapar y está saltando a borde del nivel máximo ya del país en la gestión de gobierno. Ahora, vengo a confirmar, confirmo lo que dice la diputada Luisa Nayar. ¿Está bien el nombre? Está bien, está bien. Acá tengo el documento oficial de Chile. El documento oficial que dice que el vehículo que mantienen en la Cámara de Diputados es 100% robado. No sé si les gustaría ahí andarse paseando en el auto, les gustó el modelo. No sé si les gusta quedarse con los vehículos o no tienen plata para comprarlo y se quedan con los vehículos que les pertenecen a otras personas. Acá está la segunda hoja, así que confirmo 100% la información que está dando la diputada. Estos son los documentos oficiales de Chile. Bien. Y aquí, no sé si se alcanza a la ver, parece que se lo mandé a la producción de ustedes. Dice, el vehículo presenta encargo nacional, sale el número del cargo de fecha 17 del 10 del año 2019. 2019. Esa es la fecha de robo del auto, el año 2019. Y estamos en el 2023. O sea, ¿por qué no regresaron el auto? No van a decir que la base de datos no estaba actualizada, pues eso ya no se los cree nadie. Sí, solamente un dato. Hugo, reiterame, ¿17 de noviembre del 2019 ha sido robado en Chile? 17 del 10 del año 2019. Perfecto. Esto fue expulsado directamente. 17 de noviembre del 2019. Perfecto, gracias. Solamente para aclarar. Leo. Bueno, que hasta... Es un caso, la verdad, que nos llama poderosamente la atención. Ustedes han dado varios de estos casos, Miriam. O sea, creo que hay que llevar adelante una investigación, de verdad, exhaustiva. Y ver también la... ¿Qué está haciendo la aduana? ¿Qué está haciendo Diprove? ¿Qué están haciendo funcionarios del Ministerio de Gobierno? Por lo menos, a estas tres instituciones se les está pidiendo a los funcionarios que den información de quienes no han hecho su trabajo. Porque aquí, evidentemente, se está viendo que hay gente que no ha hecho su trabajo. Bueno, pero hay alguien que sí lo está haciendo, que sí está haciendo su trabajo, y es Hugo. Tengo entendido, Hugo, estás haciendo trabajo hace muchos años respecto a este tema. Tengo dos consultas. La primera pregunta iría enfocada a la segunda. Tú ya conocías de este caso, te estás enterando, ya tenías información. De ser así, ¿tienes información de otras personas o funcionarios que estén utilizando autos robados? Pero es cierto, yo lo vengo diciendo del... Yo del año 2018 que vengo luchando contra toda esta oleada de injusticia y corrupción que existe. La última vez que yo les planteé un caso, no sé si lo vieron, fue el caso de la presidencia de la República de Bolivia, que donó un camión al ejército. Usaron tanto el camión en el ejército, que cuando se dictaminó la resolución para devolverle el vehículo al propietario, el camión no servía para nada. La víctima viajó de Chile, fue a buscarlo, el camión estaba pintado de comando, ejército de Bolivia, regimiento no sé cuánto, camuflado, y el camión no tenía ni ruedas, ya no servía de nada. Entonces, no es algo nuevo, sino que es la escalada que ha tenido en el rodaje delictivo, que se internalizó en las instituciones. A eso es lo que se está llegando. Imagínense, yo estoy en otro país, estoy en otro país, imagínense, aquí es bomba. Yo estuve como en cuatro estudios de distintos canales chilenos, con el tema del presidente Luis Arce, el presidente de Latinoamérica que regala vehículos robados. O sea, está eliminado, que escaló todo, ya no hay nada más, no hay nada más que donde llegue. Si bien en este momento estamos teniendo un tremendo bochorno en el país, pero también el robo comienza en tu país. El robo comienza en tu país y volvemos a lo mismo que habíamos hablado el año pasado, ¿te acuerdas? El robo comienza en tu país y estamos viendo que en la frontera, prácticamente no hay quien detenga el ingreso de estos vehículos. No hay nadie que lo debenga, incluso eso lo venimos. Nadie, ni que permita la salida ni el ingreso, ¿no? El ingreso, incluso cuando llegan al otro lado, los vehículos en vez de ser detenidos les pagan para que sigan avanzando. Entonces, hay responsabilidad tanto del lado chileno, que con el gobierno que tenemos ya no va a hacer nada y ya no hizo nada, y tanto también como del lado boliviano. Existe una responsabilidad 100% del lado chileno y una responsabilidad del lado boliviano. Y esto es algo lucrativo, es algo que deja ganancias y que se apoderó ya de la situación. Entonces, nadie se preocupa de hacer valer el tratado de Mercosur. Nadie toma el vehículo y dice, ¿sabe qué? En el artículo 3 o 4 dice que se tiene que restituir este vehículo porque tiene un mandato judicial. Vamos a cumplir y se lo vamos a poner a disposición, lo vamos a restituir. Nadie nace, ¿eh? Hugo. Nadie nace y le corresponde. Vamos a imaginarnos que te estás dirigiendo por un segundo a un grupo de gente que no tiene ni idea del proceso para introducir un vehículo al país. Para entender también dónde están las responsabilidades, vamos a empezar de cero esta entrevista. Para yo meter este auto, este Kia o no importa, el auto que sea, al país. Llego a punto fronterizo, ¿no es cierto? Entre Chile y Bolivia y lo tengo que ingresar. Imagino ingresa con papeles que son truchos. Sin embargo, el chasis sigue siendo el mismo de siempre. Y ese chasis es el que está denunciado como robado. Hay una base de datos, ¿cómo funciona? A ver, yo llego al punto fronterizo. ¿Hay una base de datos que le diga a la policía que este auto está robado? ¿Cómo funciona? Sí, existe un sistema interno de consulta en la policía y un sistema de consulta externo. El sistema de consulta externo lo creó el gobierno, que es la base de datos de unificación de la policía y el registro civil. Cualquier persona de cualquier país puede acceder a esa base de datos totalmente gratuita. Pero, perdón Hugo, perdón que te interrumpa. Perdón que te interrumpa, es para hacerte una preguntita y ahora te dejo seguir hablando. Está bien, pero quiero decir, en esa base de datos que tú me estás diciendo, está el auto robado de territorio chileno, pero el policía boliviano puede chequear que ese auto está denunciado como robado en Chile. Lo puede chequear en su computadora. Claro, cualquier persona puede acceder, como lo hizo la diputada Luisa Naya. De cualquier punto, usted incluso ahí mismo en el estudio puede consultar el chasis del vehículo sin tener acceso de clave ni de nada. Es decir, ¿esto significa que el auto ingresa al país de alguna forma irregular mediando algún tipo de compensación pecuniaria, algún tipo de coima o lo que sea? ¿Podemos garantizarlo eso o puede ingresar por un punto sin control? Ingresa por lo general por puntos sin control. Estos vehículos que son robados, son trasladados por los denominados chuteros, que los toman desde un punto, ellos les pagan por la conducción y los dejan en otro punto. Entonces, así son interminizados. Sí, el delincuente que se roba el vehículo es un delincuente chileno. Aquí en Chile la delincuencia está desatada a un nivel extremo prácticamente. Entonces, es lucrativo, el delincuente lo roba, lo ofrece, le dice que tengo un vehículo, tienen el comprador final, el comprador final de Bolivia le paga al chileno, el chileno se busca el chofer, financian el chofer que es clutero. Entonces, vamos a seguir, seguimos el camino. Bueno, entró por un punto que no hay ningún tipo de control, un punto que está ausente de control, ingresa con un conductor chileno, no sé qué será, puede ser boliviano, a un punto determinado donde es recogido por un nacional. Ahora, para hacer los papeles, para sacar la placa del auto, la placa boliviana, ahí vamos al problema, saco la placa boliviana, hay un control del chasis, ese mismo, para chequear eso, aparte de ver los papeles del auto, que pueden ser papeles que estén falsificados, tengo que ver el chasis del auto, sí o sí, para sacar la placa. Exactamente. Tiene que ver el chasis del vehículo para obtener la placa, pero... Y volvemos al mismo de antes, volvemos a la misma pregunta de antes, ya en territorio nacional, puedo chequear rápidamente que ese es un auto robado, lo puede identificar cualquier persona, cualquier hijo de vecino. Exactamente, que es lo que le enseñé a las comunidades indígenas con el vicepresidente Canachiro, que le enseñé a cómo utilizar la plataforma para que los vehículos que adquieran los puedan ir verificando. Hay otros que me escriben por interno y me dicen si los puede ayudar para no recibir vehículos robados, o no comprar o escribir movilidades que están robadas. A ver, mira, a propósito del vehículo que ha denunciado la diputada Nayar, se señala que está en registros del RUAD como auto particular. Estamos ya viendo de que en diferentes instituciones no se está cumpliendo con el trabajo de revisar qué tipo de vehículo es aquel, de dónde viene, quién lo vende o quién lo regala. Es decir, que aquí hay gente que realmente no está haciendo su trabajo. No está haciendo su trabajo acá, no está haciendo su trabajo tampoco en tu país, Hugo. Tú has hablado de que la delincuencia en tu país está terriblemente alta. Aquí también tenemos problemas de inseguridad. Exacto. Acá la delincuencia estaba desatada totalmente. Incluso con el gobierno que tenemos, que lamentablemente no ha hecho nada y no lo va a hacer, esperamos que más adelante en una reelección surja el cambio. Aquí yo creo que el único país que ha derrotado tres veces el comunismo seguido, no se aprobó una nueva constitución, salió el Partido Republicano de extrema derecha y así va a seguir avanzando para hacer el cambio. Entonces, acá se trató de imponer lo mismo que se hizo en Bolivia, solamente que acá no se pudo. Por suerte no se pudo. Yo digo, por suerte, gracias, señor, que no se pudo hacer eso, porque si no, quizá en qué punto estaríamos. Muy bien. Hugo, gracias por haber hablado contigo. Esperemos volver a encontrarnos, pero para darnos ya buenas noticias de tu parte y de nuestra parte. Un abrazo. Que te vaya muy bien. Chao, chao. Chao.